Yo lo voy a hacer, lo voy a poner en el aire, ok. Me voy a decir fuera del aire, pero ya que estamos en el aire. De la mesa de Quiereme Como Soy, él es una de las patas principales, o sea que si él se cae la mesa. O sea que en Santiago, gracias al cocodrilo que se ha unido, esa es la magia que tiene Quiereme Como Soy precisamente. La posibilidad de unir gente con unos corazones grandísimos en este movimiento de amor que ha hecho revolucionar toda la República Dominicana y que volvemos a Santiago luego de ser el evento más exitoso que hizo Quiereme Como Soy en estos seis años. En cantidad de personas, en el recibimiento del santiaguero, del sibaeño, yo creo que ha sido mágico. Cada vez que venimos aquí es como una magia muy especial. Oye, este conversatorio se me hace mucho más fácil. Porque está José Llanes y está Luis. El hecho de José debe ser una de las personas que le guardo un respeto calculable. Es moto, usted sabe que es moto. Sabe que te quiero mucho. Yo también, yo lo respeto mucho. Ha sido siempre como solidario, siempre está. Tú toca esa puerta y siempre se abre. Es como mágico. Y cuando se abre esta puerta del coco, se te abre la de Santiago en Pérez. Y se te abre todo. En el caso de Viviana, es un admirador tío. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo de ustedes, de verdad, siempre. Pero de verdad, un admirador, de verdad, un fan tuyo. Full. De verdad, un fan tuyo full. Me dijo 20, 20 de una vez a República Dominicana. Ven para acá, sí, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Te dije, déjame luchar un ratico más en mi país. Y yo desde aquí quisiera hacer vocería allá, pero se nos hace difícil. Yo sí. Pero desde aquí yo me uno a esa realidad de tanta gente buena que necesita algo que valga la pena. Me acaba de decir una cosa muy linda, además que los venezolanos que han llegado aquí son trabajadores, gente buena y honesta. Y desde aquí les doy las gracias en nombre de todos ellos por haberlo recibido de verdad, porque eso no tiene precio. Bueno, ayer hablábamos de Venezuela, tocamos 15 o 20 minutos de Venezuela y de eso hablábamos, ¿me entiendes? Y qué bueno que toques este tema, que quiero darle las gracias a la distinguida dama, la ministra de Educación en Santiago, que nos inscribió tres hijos de una venezolana que estudia, que trabaja en el restaurante Marola. Y le llamábamos, se dio a inscribirnos, y nosotros felices con cooperar con esta acción. Muchas gracias al ministro de Educación. Sí, 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 mil gracias, mil gracias, mil gracias, se lo agradezco en el alma. Pero, ¿qué? ¿Quieresme cómo soy? Bueno, aquí estoy, aquí estoy, porque yo quiero estar aquí, como no voy a estar en Quieresme cómo soy, se la paso tan bien, que además es una causa tan bella, que yo le decía ayer a Oscar que en el momento que pueda, pues la idea es que esta causa vaya a muchos países, y ojalá algún día pueda estar presente en Venezuela, y yo colaborar, pero ahí al pie del cañón para llevarla también, porque me encanta, porque además incluye, porque además es fabuloso ver a estos muchachos, de verdad, ¿sabes? Trabajando, haciendo sus cosas, me contaba Oscar anoche porque me dijo lo de la escuela, de capacitación, que van a construir, y eso es importantísimo, porque a todos estos chicos les hace falta un lugar donde formarse, y después de ahí, ¿sabes? le ayudan a buscar trabajo y colocarlos, o sea, son seres especiales, son seres maravillosos, además. Y dan amor sobre todas las cosas. Ay, no, son divinos, son divinos, de verdad que son maravillosos, llevo su mundo con ellos todos. Tienen una energía que Dios los bendiga, quisieron enchufarse de ahí, porque están todo el tiempo hyper, ¿sabes? O sea, eléctricos y felices, y te abrazan, y te quieren, y tú sabes que es honesto. Y te quieren tal y como tú eres. Tal cual, eso es lo que, por eso es que me encanta además el nombre de esta fundación, me quiere como soy, quiéreme como soy, a todos nos gusta ser aceptados, reconocidos y queridos como somos. Qué bueno. Y ellos también. Bueno, Oscar, las celebridades que van a compartir con nosotros, ahora sí fue verdad que se apretó esto. La verdad es que tenemos un apoyo increíble. Yo creo que es el evento donde más celebridades juntas vamos a tener, porque incluyendo peloteros, como gente del deporte, como gente de la televisión, gente de las radios, gente del espectáculo, gente que canta. Yo creo que esa es la magia que tiene quiéreme como soy. Y es importante decir que quiéreme como soy no es solamente esta actividad que todo el mundo ve. Esta es la actividad que tiene mucho más exposición. Nosotros tenemos durante todo el año programas como el PIL, que es un programa de integración laboral, porque necesitamos que estas personas trabajen, tengan acceso a tener una vida como todos lo tenemos. Y también el Colecture, que ha sido un programa que ha tocado más de 35 mil niños en las escuelas, educándolos de lo que es la inclusión. Cuando estos niños crecen con ese conocimiento de lo que implica la inclusión, tenemos una sociedad mucho más inclusiva, porque eso es lo que la van a manejar en el futuro. José, ¿tú te das cuenta que aparte de situaciones diversas, de las que vive el país, quiéreme como soy, viene como un escape, como que la gente se integra realmente. En teotia, cualquier situación negativa que tenga, se integra totalmente. Es como un oasis, como un respiro, como un aliento, como una oportunidad de volver a recomenzar. ¿Sabes por qué es lindo? Porque la gente siente que aporta y que le da a algo que tú ves, que de verdad ves. Ves que ese aporte de tu boletería o de tu patrocinio va destinado a alguien. Y eso ayuda y construye una sociedad mejor. Muchas veces damos y no sabemos para dónde va. Y no es... ¿En el caso de quiéreme como soy? Sí, sí. En el caso de quiéreme como soy, se ve. Claro. Esa es la importancia. Se ve. Y tanta gente y tantas instituciones que se han unificado. En este caso, todas las instituciones de esta parte norte del país tienen un acercamiento extraordinario. Tiene una sensibilidad que ha generado esta causa en torno a los niños con la condición de autismo y síndrome de Down. Porque además nadie se escapa de eso. ¿Sabes? Todas las parejas o los matrimonios o cualquiera puede tener un hijo con esta condición. ¿Sabes? Y el hecho de crear una sensibilidad en una población, eso va a favor de todos. Como la conciencia, es sembrar conciencia. Muy bien. A la gente le gusta eso. En el caso de la comunicación, quiero aprovechar un segundito para darle las gracias a todos los medios de comunicación. Lo voy a hacer ahora, Hancho de Nelson, porque este va a ser el último programa antes de llegar quiéreme como soy. Ha sido extraordinario. Diez días intensos. Totalmente con una receptividad extraordinaria. Tú sabes que en todos los medios, sea de abogados, médicos, existe una, no competencia, sino el hecho de compartir, hacer que uno sea, hacer lo mejor que otro. Aquí existe una igualdad extraordinaria. Todos los medios, José Gutiérrez, José Fabián, Atahualpa, Jaime Tomás, Raudi, que te amo, un beso. A todos sin excepción. Además, tengo que decir algo, es una región demasiado solidaria. A mí, que he tenido muchos años trabajando en proyectos en los que he tenido, que he venido a todos estos programas. Yo te puedo decir algo. Que nos ha dado el privilegio. No, y yo he tenido el privilegio de que me han recibido por una puerta tan grande que ha sido increíble y ha hecho que todos estos proyectos, y sobre todo Quierenme Como Soy, pues, llegue a la gente. Ustedes son un vehículo vital en la comunicación entre la gente y el proyecto. Entonces, cuando eso funciona, nos comunicamos mejor y llega y toca los corazones de tanta gente, que son los corazones que el próximo domingo están ahí de tempranito, haciendo su fila para entrar, para pasarse una tarde increíble. Increíble, es que es como la pasamos siempre. Abrimos la puerta a la una. A la una, sí. Por eso quiero que lleguen temprano. Y arrancamos las tres. Sí, lleguen temprano, por favor. Lleguen bien temprano, lleguen temprano, lleguen temprano. Todos temprano. Todos temprano, por favor. Todos temprano. Aparte de esto, existe... No vamos a estar de acuerdo en el terreno, porque va a haber una competencia. Sí, es obvio, es obvio. Eso es lo que la gente quiere, que no estemos de acuerdo allí. Y sabes que donde hay hombres, caballeros jugando conmigo, yo no estoy de acuerdo. Así que prepárense para una guerra de los sexos, aquí en Sibao. Es bueno que te vaya preparando. ¿Ah? Vamos a... No, que te vaya preparando. Tú te vas preparando, que tú lo vas a... Me estás retando, cocodrilo. No, no, retando, no, que perdiste. ¡Ah! Ahora, ¿quién ganó fue...? ¡Ay, pero vamos a ver este domingo! ¿Quién ganó fue República Dominicana con tu presencia? Y la gente. Y contigo acá en Sardiado, José. Gracias, gracias por recibirme. Qué honor, de verdad, que sí me engrifo, de verdad, porque yo te guardo un amor que tú no te imaginaba. No, yo sé... José es excelente. Mira, José es extraordinario. ¿Qué tipo más bueno? ¿Qué tipo más tengo? Somos amigos, ¿verdad? Y yo vengo porque de verdad me llaman y... Yo de verdad... ¿Qué te voy a decir? Como que no te haya dicho, Ana. Amén, amén. Esta noche vamos a estar en el cierre, en el presierre de televisión y esto, en el hermano Canal 29. Ayer va a estar con nosotros también. Claro, por supuesto. ¿A qué hora es? A las 8. A las 8. Pero quiero que tú conduzcas el programa. ¿A yo? Sí. Voy a conducir el programa. Que con mi región y todos los baratos que conduzcas el programa con el equipo de Invento. ¡Caray! En algo tú tienes que ganar. Vaya, ok. Ahí es que vas a ganar. Ahí es que vas a ganar. En el perreo no. Viviana, Giovely, José Yaro, gracias. Te va a dar un alto honor. Gracias. Gracias. Me da un privilegio, de verdad que sí. Ay, por favor, es mío. Hacemos televisión. La temporada de cariño en tu corazón está. La, 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 la. Te quiero y tú me quieres en felicidad. La, 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 la temporada del cariño de Santiago Reynara. La, 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 te quiero y tú me quieres en felicidad. Te quiero. La, 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 la temporada del cariño de Santiago Reynara. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no!